¡Suscríbete al canal! Estamos listos para la entrevista con Diana Verónica y Toni, que le recordamos, usted la puede escuchar en las plataformas de audio como Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music y TuneIn. O puede ingresar a 360podcast.esb, que es el primer hub de podcast salvadoreños, y ahí se sube la entrevista de Diana Verónica y Toni. La entrevista se sube todos los días. Recuerda darle clic a la campanita para que reciba la notificación en el momento en que esta se suba, si es que quiere volverla a escuchar. ¿Quiénes nos acompañan hoy, Diana Verónica? Bueno, ya estamos con Carmen Martínez, abogada de litigio en el caso Manuela y experta además en derechos humanos. También está acompañada de Sara García, psicóloga y máster en derechos humanos. Y vamos a hablar sobre el caso Manuela. Hemos retomado el caso porque recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que el Estado salvadoreño se equivocó sobre el caso Manuela. Vamos a contextualizar cuál es el caso Manuela para poder entender, y lo decía Toni, desde hace días queríamos abordar este tema para entenderlo en su justa dimensión, qué es lo que significa y qué es lo que conlleva. A ver, Sara, buenos días. Bienvenida. Buenos días, un gusto enorme. Carmen, venezolana radicada en Colombia, bienvenida. Le voy a pedir que se acerque bastante el micrófono, por favor. Buenos días. El micrófono de Carmen. Te puedes acercar más, no hay problema. Acá. Eso, muy bien, muy bien. Sí, perdón. A ver, pongamos ahora en contexto a la audiencia, si es que han escuchado tal vez al vuelo sobre el tema de Manuela. ¿Quién era Manuela y qué le pasó? Sí, muy importante partir de su historia y de los hechos. Manuela, una mujer joven que vivía en situación de pobreza de la zona rural, ella en el 2008 se enfrentó a una emergencia obstétrica. Esta emergencia obstétrica provocó la pérdida de su embarazo. ¿Qué es una emergencia obstétrica para también entender? Eso es importante situar que es una complicación de salud. En este caso estamos hablando que Manuela estaba embarazada y estaba enfrentando preclamacia. Una situación en donde se le había elevado la presión, donde estaba enfrentando una situación crítica y precaria de su salud y ella tiene esa pérdida, la llevan al hospital, la familia, la traslada y cuando llega ahí el personal de salud que la atendió, y ahí fue uno de los hechos que se ha denunciado fuertemente, la denunció. Denunció y manifestó que ella había abortado porque ese embarazo era producto de una infidelidad. Y ese prejuicio de género, ese hecho tan discriminatorio, activó el sistema, activó el sistema de justicia. Esperen, esperen. ¿Manuela qué edad tenía? Estamos hablando que en el momento de los hechos, Manuela estaba de 30 años. 30 años. Vivía en una zona rural. Zona rural. ¿Dónde? En la zona rural, en el oriente del país. En el oriente del país. Correcto. ¿El embarazo era producto de una infidelidad? No, estamos hablando que ese fue un prejuicio de género lo que se estaba enfrentando. Manuela lo que realmente tenía, cáncer, un cáncer linfático. Eso es lo que ha quedado acreditado en el proceso. ¿Qué es lo que pasó? Que ese cáncer linfático, ella ya había estado yendo al hospital para preguntar por unas pelotas que tenía en el cuello. Y ahí, en el marco de esas consultas, no tuvo mayor respuesta. No tuvo mayor respuesta de eso. No le dieron… ¿Esas pelotas en el cuello fue durante… estaba embarazada? ¿O ya había sido antes aparecido estas pelotas y había preguntado? Sí, desde antes. O sea, desde antes, desde el momento que ella empezó a presentar con esta situación. Ella enfrentó y ella fue al hospital y no le daban mayor respuesta. ¿Qué es lo que sucedió? Que ya cuando ella fue denunciada sin la presencia de un abogado, una abogada, fue interrogada, llegó la policía, la esposó a la camilla y se activó todo el sistema. Se le denunció y se le impuso una pena de 30 años. Y ya hasta que estaba privada de libertad es que se dan cuenta, el sistema, que lo que realmente ella tenía era un cáncer. Hasta ahí es que es diagnosticada y empieza a tener un tratamiento muy precario de salud. Un tratamiento de quimioterapia en donde, estando en la cárcel, imposible tener ese tratamiento. Espérense, la meten. A ver, ¿quiere agregar algo más al contexto, Carmen? Porque vamos muy rápido, entonces necesitamos entender algunas otras, creo yo, particularidades del caso. No sé, Carmen. Sí, no, pues yo creo que mi colega Sara lo ha descrito muy bien. Creo que algo que es muy importante decir y que de hecho no lo digo yo solamente, sino que se dio por probado en la Corte Interamericana y en ese sentido en la sentencia, es que todo este proceso de criminalización del que fue víctima Manuela en este caso, proviene de un contexto en donde se ha verificado que en El Salvador se persigue penalmente a mujeres que como Manuela, es decir, en situación de pobreza, que provienen de áreas rurales, que son madres cabezas de familia, que tienen poca o nula escolaridad, son perseguidas penalmente cuando tienen este tipo de emergencias obstétricas que describió ya Sara, en situaciones además de suma precariedad. Y que esto además se deriva de un contexto de prohibición y criminalización total de un servicio de salud reproductiva como es el aborto en este país. Recordemos que El Salvador es uno de los pocos países que tiene las leyes más extremas en este sentido, no solamente en contra de los estándares internacionales, sino también científicos. Recordemos que la Organización Mundial de la Salud dice que el aborto es un servicio de salud esencial, de hecho forma parte de los servicios de salud materna. Y allí, digamos de nuevo, la Corte establece que este caso refleja este contexto y además es muy claro cómo podemos ver las más graves consecuencias de la aplicación desproporcionada y discriminatoria del derecho penal. A ver, el aborto en El Salvador es un delito, ¿verdad? Hoy por hoy, así como está la ley. Se está penalizado. Interrumpir un embarazo es delito. Y entonces, bueno, tengo aquí que el 6 de febrero del 2009, Manuela fue referida a un hospital. Ya había sucedido el tema de la emergencia, ¿verdad? ¿En su casa? En su casa. Sí, ya tiene la emergencia obstétrica en su casa y es trasladada a la familia en una hamaca como pueda y la traslada al hospital porque ella estaba mal, estaba en desmayo. Y es ahí que se dieron los hechos. Fue una situación que denota ese contexto también de pobreza y de precariedad que también enfrentaba Manuela. Sara, cuando dice llega al hospital, llega a un hospital público del Sistema Nacional de Salud. Que es eso. Justo bien importante porque los casos que nosotras hemos acompañado desde la agrupación ciudadana, desde la colectiva, son casos de mujeres que van al sistema público. Las denuncias vienen desde ahí. Y de hecho, hay una investigación que se llama del hospital a la cárcel que justo recoge estos casos de mujeres criminalizadas y que desde los últimos años, estamos hablando desde el año 1999, que se penaliza el aborto, hasta el 2019, han habido más casos como Manuela. Manuela no es la única y creo que eso es bien importante que también lo digamos, que este caso que la Corte ha condenado al Estado salvadoreño por los actos de tortura, por la detención arbitraria y por la muerte de Manuela, no es el único. Hay más casos y hay más mujeres que han enfrentado este tránsito del hospital a la cárcel. A ver, al final se descubre que lo que tenía era, dice, el linfoma de Hodgkin con esclerosis nodular. Todo esto le produce la pérdida del bebé, del niño. Y llega al hospital, ¿ya había perdido al niño cuando llega al hospital o ahí fue? No, ya había tenido la emergencia obstétrica y eso fue lo que también es la situación que conllevó a esta presunción de culpabilidad, porque eso es lo que pasa en el sistema del país, en el sistema de salud y justicia, que las mujeres que llegan con una emergencia obstétrica se les impone una presunción de culpabilidad sin tan siquiera conocer la historia de los hechos, la historia clínica, qué es lo que había pasado y se presume que ella había cometido un delito. Cuando ya la corte ha establecido y toda la defensa de Manuela, que lo que ella enfrentó fue esto, una emergencia obstétrica, que ella era inocente y que sobre todo se enfrentó a las mismas injusticias de un sistema que no le escuchó. Ok, Sara, yo no soy médico, pero sí conozco el Sistema Nacional de Salud, he estado en él, entonces a mí lo que se me viene a la mente es que llega una persona en emergencia, la atienden para estabilizarla y empiezan a preguntarse, bueno, ¿qué pasó aquí, verdad? Pero para todo eso se necesita una investigación, o sea, te necesitas hacer una serie de análisis clínicos para que el médico diga qué es lo que está pasando. O sea, ¿Manuela no tuvo acceso a esto o qué fue lo que pasó? Porque si ya había el presidente del tema del cáncer, la preeclampsia, todas estas situaciones, pues sí, son diagnosticadas. Es que ese es el tema, no tuvo derecho, por un lado, pues, el prejuicio de género, ¿verdad?, que está en medio, es decir, a ella se le presume culpable porque también, y esto la Corte lo ha manifestado, que hay una construcción social de la maternidad que quien, ese mandato que existe, ¿verdad?, que en el caso concreto que Manuela se había enfrentado a una pérdida de este embarazo, se pensaba lo peor de ella, por un lado. Por otro lado, el secreto profesional, este fue totalmente violentado en este proceso. ¿Por qué? Porque la denuncia vino de una persona que la estaba atendiendo, del personal de salud, y esto es un precedente bastante importante que ha quedado con este caso, un estándar que se ha establecido por parte de la Corte, que no puede ser que las médicas, los médicos, el personal de salud que atiende a las mujeres, no puede ser que el historial clínico sea un motivo para denunciar y perseguir a una mujer. Carmen. Sí, no, absolutamente de acuerdo con Sara. Y además quisiera agregar esto sobre lo que tú mencionas, Diana. Bueno, como si uno se pone a imaginar qué pasa en el Sistema Nacional de Salud, es que llegó, empezaron a examinarla y se dieron cuenta. Pero en este caso ni siquiera, eso es lo que, en el sentido común, uno debería, sin ser médica ni nada, ni pertenecer a la parte de salud, uno debería presumir porque es el deber ser. Pero a Manuela ni siquiera ocurre eso. Cuando ella llega al hospital, pues llevada, como decía Sara, por su familia, la amarraron en una hamaca para poder trasladarla muchas horas además para poder llegar a este hospital, lo que hacen es supeditar la atención, es decir, condicionar la atención, demoran la atención, a pesar de que ella llega convalesciente, porque así lo establece la historia clínica, no lo estoy diciendo yo, está verificado en una historia clínica que además es oficial, lo que hace la médica, y por eso rompe además el secreto profesional, es interrogarla, ¿no? Como la ve convalesciente, luego cuando ella más o menos se recupera algún sentido, la empiezan a interrogar, la médica, ¿no? En lugar de brindar la atención obstétrica de urgencia que Manuela estaba necesitando en ese momento por una preeclampsia grave y además de todo el cáncer linfático, que es lo que luego verifican, ¿no? Lo que hace es interrogarla, empieza a presumir que ella estaba escondiendo algo respecto de una infidelidad, ella misma activa el sistema penal y luego, muchas horas después, es que empiezan a atender a Manuela. Si bien Manuela muere dos años después en la cárcel, porque además no le tratan el cáncer linfático, ella casi muere también en ese lugar por todo el tiempo que se demoró la atención y, digamos, los peritajes por eso lo demostraron. Entonces, sobre la base de esos prejuicios de valor negativos del género y que se basan solamente en presunciones, la médica condicionó y demoró la atención y esto es muy claro en la sentencia, ¿no? La sentencia dice, en lugar de presunción, uno, en la esfera de la salud, nunca se le dio la atención adecuada y el funcionario de salud actuó como si fuese una policía. Y además, siempre se presumió la culpabilidad de Manuela cuando, por el contrario, lo que siempre se debió presumir efectivamente fue su inocencia. O sea, lo que ocurrió es que le dieron más preponderancia a un supuesto delito que a la atención médica misma en el momento en que Manuela lo necesitaba. Correcto. Esto es lo que ocurre en ese momento y en las horas o días y semanas posteriores. Correcto. Y es bien importante también destacar que cuando se presume esta culpabilidad, se está afectando a las mujeres, pero también a sus familias. Manuela dejó en ese momento a dos hijos en orfandad de siete y nueve años. Y creo que eso también para nosotras, como acompañantes del proceso, ha sido fundamental este seguimiento y esta búsqueda de justicia. Porque el caso de Manuela, y Manuela en específico era el sostén de esa familia, era la cabeza de hogar. La detención arbitraria que ella enfrentó, todo el proceso de tortura que ella vivió y su muerte afectó toda posibilidad de una vida digna a la familia. Fue una detención arbitraria, es decir, el Estado a través de la Procuraduría General de la República no le brindaron una asistencia legal como la ley lo determina. Fue una detención arbitraria por todas estas violaciones que hemos señalado al debido proceso. Por un lado, porque a ella se le interrogó sin la presencia de abogados y abogadas. A la familia también la interroga. Digamos, todo el sistema de salud y en el sistema de justicia, ella no tenía en ese momento la presencia de alguien que la defendiera. De hecho, en el proceso también se interroga a su madre, a su padre. Se le fuerza y se le obliga al padre Manuela a firmar algo en contra de ella y él no sabía leer ni escribir. Además de eso, pues, se le amarra, así lo dice su hijo a mi mamá, la amarraron a la camilla, la amarraron a la camilla estando enferma. Y esto en sí mismo es un acto de tortura, porque ella estaba enferma, ella estaba convaleciente, ella estaba enfrentando una situación muy grave y que la respuesta sea esposarla. Esta fue una situación arbitraria y, de hecho, es una de las cosas que se establece en la sentencia, ¿verdad? Que es necesario revisar esta situación de las detenciones a las mujeres y a las personas en El Salvador. ¿Esto en qué unidad de salud o en qué hospital ocurre? Sí, bueno, esto ocurre específicamente en Morazán, en San Francisco, ¿verdad? San Francisco Gotera. Correcto. En la cabecera, en el Hospital Nacional de San Francisco Gotera. A ver, hay un protocolo, porque aquí estoy leyendo algunos comentarios que ya les vamos a compartir. Hay un protocolo en este tipo de situaciones. Es que lo único que a mí se me ocurre es que un médico, cuando recibe a alguien, lo que tiene que hacer es estabilizarlo, ¿verdad? Y luego comienza a indagar qué es lo que está sucediendo para que la persona llegue en esa situación. Entonces, de acuerdo a lo que ustedes dicen, Carmen y Sara, es que la médico, pues fue una mujer la que la recibió, infirió que podía ser un aborto provocado antes que una emergencia obstétrica producto de otro tipo de situaciones. ¿Es eso lo que nos están diciendo? Sí, digamos tal cual. Yo creo que no lo pudiste haber descrito mejor. Efectivamente, la médica, en lugar de como señala y como lo señalaban en la audiencia pública al doctor que sirvió de perito, no atendió la emergencia obstétrica de Manuela según los protocolos de salud indicados a nivel nacional y verificados a nivel internacional, sino que actuó de policía, infirió que ella estaba escondiendo algo con base de prejuicios y activa el sistema penal. Y de hecho, por eso, digamos, hay dos cosas muy importantes que señala la sentencia en ese sentido. Uno, que la médica, pues, efectivamente actuó como un ente de persecución penal y que nunca debió hacerlo, pues, porque lo que debió haber hecho fue atender. Luego, que la detención fue arbitraria, principalmente porque entonces ella le dictan una detención preventiva y la esposan a la camilla porque aparentemente había un riesgo social, ¿no? ¿Cómo es que esta mujer inmoral, por decirlo en ese momento, así lo consideraron estereotipadamente las autoridades, podría andar por allí, ¿no? Se fuga. Exacto. Por peligro de fuga. Exacto. Y por eso, además, la Corte señala en una de sus medidas de no repetición que le ordena al Estado salvadoreño es justamente reformar la figura de la prisión preventiva para que solo se aplique en casos excepcionales ya que todo lo que se usó para detener preventivamente a Manuela estuvo contrario a derecho. Y luego, otra cosa muy importante es que cuando finalmente a Manuela se le asigna tardíamente, además, una defensa, un defensor de oficio, un defensor público, lo que hace el defensor nunca es defender la tesis que se basaba en la evidencia científica y circunstancial de caso que hubiese podido demostrar que Manuela efectivamente no era culpable sino inocente y no esperar nueve años a que la Corte Interamericana efectivamente lo dijera. La defensa de Manuela fue tan precaria y paupérrima que imagínense que ni siquiera el fallo que la condenó a 30 años de prisión se encontró ningún recurso en su contra. No se apeló. No se apeló. Incluso cuando la madre de Manuela, que además fue testigo de todo lo que vivió Manuela en su casa, el traslado, la emergencia, la angustia, ni siquiera fue escuchada a pesar de que la señora dijo en varias oportunidades que ella quería testificar porque pues ella vivió los hechos y además Manuela también pedía a su defensor, imagínense un defendido rogándole a su defensor por favor que escuchen a mi mamá que fue quien verdaderamente estaba allí cuando ocurrieron los hechos. Tampoco se le dejó prestar ningún testimonio. Ahora, esta defensa que ustedes califican de ineficiente, por decir un término, ¿verdad? ¿Por qué se dio de esta manera? ¿Por qué no hubo una asistencia profesional? Bueno, básicamente la corte en sí señala específicamente que siempre hubo una apreciación estereotipada con base en prejuicios de Manuela en donde justamente hasta su defensor pretendía o preveía pues que ella era culpable con base en estos juicios morales. O sea, nunca creyó que eran inocentes. Exacto. Cuando uno, si el sentido común justamente lo que nos dice es que una defensa adecuada, suficiente, apropiada, asignada o no por el Estado, sea privada o pública, lo que tiene que incluso asegurar y defender siempre es la presunción de inocencia, pues al menos de que la persona con base en la información y los derechos que se le expliquen pueda decir otra cosa. Pero a Manuela nunca se le explicaron sus derechos. Siempre se le trató como una persona que no tuviese agencia sobre su propio ser y sus decisiones. A ver, el Código Penal de El Salvador penaliza diferentes modalidades de aborto. Lo dice en el artículo 133, por ejemplo, dice aborto consentido y propio. El que provocare un aborto con el consentimiento de la mujer o la mujer que provocare su propio aborto o consintiere que otra persona se lo practique, serán sancionados con prisión de dos a ocho años. El artículo 135 habla del aborto agravado. Si el aborto fuere cometido por médico o farmacéutico o por personas que realizaran actividades auxiliares de las referidas profesiones cuando se dedicaran a dicha práctica, será sancionado con prisión de seis a doce años. Se impondrá además la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión o actividad por el mismo periodo. Lo estoy leyendo para poner legalmente esto en contexto y que todo... ¿Qué es lo que dice la ley? Exacto. El artículo 136 dice inducción o ayuda al aborto. Quien indujere a una mujer o le facilite los medios económicos o de otro tipo para que se practique un aborto será sancionado con prisión de dos a cinco años. Y finalmente está el aborto culposo en el artículo 137. El que culposamente provocara un aborto será sancionado con prisión de seis meses a dos años. El aborto culposo ocasionado por la propia mujer embarazada y la tentativa de esta para causar su aborto no serán punibles. Entonces, ese es el marco legal que está actualmente hoy por hoy vigente. Entiendo que el tema de Manuela fue el artículo 133, aborto con sentido y propio. En el caso de Manuela estamos hablando de una situación de un parto precipitado, fue una emergencia obstétrica y lo que la Corte señala que es importante y que conecta con lo que vos estás trasladando ahora es que el contexto de penalización absoluta del aborto, y esto es muy importante porque señala que este contexto que tenemos leyes tan restrictivas, es lo que está generando que mujeres que llegan a los hospitales públicos, ya sea con emergencias obstétricas, con partos prematuros no asistidos, con abortos espontáneos, sean, en el caso tal cual vivió Manuela, sean denunciadas y no puedan acceder a servicios de salud integral. O lo peor del caso es que no vayan. Eso también, que el miedo que genera asistir a un hospital público porque sabes que te puedes enfrentar con una denuncia o con un proceso. Entonces creo que este contexto de penalización absoluta que ya la Corte señaló que es un obstáculo para acceder a servicios de salud integral, es importante que lo podamos señalar y es uno de los grandes aportes que esta sentencia hace a la situación que vivimos como país. Es decir, el caso de Manuela, que se puede haber repetido o se está repitiendo en cientos de mujeres que llegan con emergencias, algo pasó en la casa, Manuela tenía cáncer, ¿verdad? Hay un sinfín de situaciones que cuando llegan al hospital, pues entonces entre que la atienden adecuadamente puede pasar de ser, vaya, digamos, una paciente con un problema, una emergencia en ese momento a ser penalizada, ¿verdad? A inferir que se ha provocado un aborto, como pasó con Manuela, ¿verdad? Y activar el sistema. Y activar el sistema. Y activar el sistema, claro, exacto. Ahora, esto es lo que ustedes que han estudiado, analizado, o defendido el caso, pues es lo que defiende. Yo quiero leer aquí un montón de comentarios porque aquí hay, pues, diversas situaciones, ¿verdad? Y no estamos a favor ni en contra, estamos hablando de realidades de lo que sucede en el país, ¿verdad? Porque yo solo me pongo a pensar en ese montón de mujeres que quedan embarazadas en el campo y que nunca van a un ginecólogo, ¿verdad? Que nunca tienen un seguimiento de un médico profesional que les vigile su embarazo. En eso me pongo a pensar. Buenos días, Diana y Toni. El fallo de la Corte fue meramente ideológico y carente de sustento científico en su totalidad, dice el número 3913. Así los refleja claramente la sentencia de la Corte. A las invitadas pregunto, ¿qué hay de las pruebas periciales que describen el hecho como un infanticidio? ¿Podrían decirle a los anfitriores del programa qué le ocurrió exactamente al bebé? ¿Con el fallo de la Corte se hizo justicia para el bebé? Roberto Leiva. Hay tres preguntas. ¿Las respondemos rápidamente? Sí. Para ir con las otras. Sí. No, a mí me encanta esta pregunta porque es lo que además nos permite poner en conocimiento de la audiencia lo que efectivamente dice la sentencia justamente con base en el expediente científico, con el expediente penal, y pues esto incluye también las pruebas forenses y los peritajes que se presentaron en el caso. Entonces, lo que es muy claro y les invito incluso a los y las radioescuchas si tienen tiempo en algún momento, es justo cuando la Corte empieza diciendo es un párrafo que además me encanta, en el párrafo 161 dice, y abro comillas porque no lo estoy, digamos, parafraseando yo, sino que dice no cabe duda que lo que le ocurrió a Manuela fue una emergencia obstétrica y ello lo dice con base en toda la evidencia científica circunstancial y en los peritajes especialmente médicos pues que se presentaron en el caso y que pues son públicos. O sea, Manuela no se provocó un aborto. Manuela no se provocó un aborto. Manuela no, o sea, la emergencia obstétrica fue tan fuerte y ella se desvaneció que no supo lo que estaba ocurriendo y no hubo ninguna culpabilidad y mucho menos hubo ningún tipo de infanticidio. Esto lo dice la sentencia de manera muy clara y creo que la pregunta es muy buena de hecho pues porque las y los radioescuchas no tienen por qué leerse, ¿no? No saber qué dice la sentencia, aparte las sentencias de la Corte son larguísimas, supertécnicas, leguleyas, etc. Entonces, esto es algo que quedó clarísimo. Lo que sí sufrió Manuela fue una serie de arbitrariedades e injusticias provenientes justamente de los estereotipos que ubican a la mujer como un ente meramente reproductor y que con ese fin tenemos que sacrificar todo por ello, ¿no? Y súmele a esto que además ella tenía un cáncer linfático que a pesar de que antes de que ella incluso saliera embarazada intentó que se lo diagnosticaran en el... O sea, consultó al sistema. Claro, en varias oportunidades porque tenía unas pelotas además en el cuello. Imagínense como unas pelotas pues más o menos de golf que eran muy evidentes. Pues a cualquiera. O sea, usted podrá vérmelas si las tuviese. Y lo que le recetaban era justamente acetaminofén, ¿no? Como analgésicos comunes eso hubiese podido evitar esto. Y lo que a mí me llama mucho la atención y me encanta además, Diana, que traigas este punto a colación sobre pensar en todas esas mujeres que viven, por ejemplo, en la ruralidad que nunca pueden controlar un embarazo y es que estas mujeres como Manuela han sido históricamente excluidas por la institución y la institucionalidad porque es el Estado el que tiene que buscar las formas a través de médicos rurales, pues etcétera. No soy tampoco experta en ese tema. Que ya hay, ¿verdad? Lo que pasa es que no da abasto. No da abasto, pero exacto. Tendría que dar abasto para que las mujeres puedan controlar sus embarazos en condiciones pues sanas y pues como nos merecemos todas las personas. ¿Podrían decirle a los infetrones qué le ocurrió exactamente al bebé? ¿Qué es lo que dice la evidencia científica? Sí, lo que... Bueno, solo contestar, por un lado, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el más alto tribunal de las Américas. Un poco para responder también a estas nociones de, bueno, viene desde una ideología particular. No, estamos hablando de un tribunal independiente, un tribunal que, bueno, que es el más alto en toda la región, en toda América, y que ya han habido otros fallos. Por ejemplo, el caso del Mozote, que es un caso también muy importante para nuestro país y que ha generado también diferentes procesos y diferentes transformaciones. Entonces, creo que cuando la justicia no alcanza en los países, pues este sistema, el sistema interamericano de derechos humanos, que El Salvador también es parte de esta convención, pues posibilita, posibilita que podamos acceder a la justicia y que se puedan generar medidas de reparación para las familias, para las víctimas, y sobre todo las medidas de no repetición. En el caso concreto, como ya decía Carmen, estamos ante una emergencia obstétrica, estamos ante una situación que fue espontánea, un parto prematuro, no asistido, y que si Manuel hubiese tenido la atención oportuna en salud, muy probablemente ella, esta emergencia obstétrica, la pudo haber tenido un hospital. Y quizás otra historia hubiese sido, quizás otra realidad, quizás no hubiese enfrentado todo este proceso injusto y condenas. Entonces, ella tuvo esta pérdida espontánea, ella no sabía lo que estaba sucediendo en ese momento que enfrentaba la emergencia obstétrica. Y ella tenía seguimiento en el sistema de salud de su embarazo. Ella estaba enfrentando y ella había estado visitando el centro de salud, sobre todo por estas pelotas que ya decía Carmen. No, me refiero al embarazo. Cuando ella salió embarazada, ¿acudió al Sistema Nacional de Salud para darle seguimiento a su proceso de embarazo? Estamos hablando de situaciones muy precarias en donde no hubo un seguimiento integral también de parte del sistema de salud, ¿verdad? No, pero sí, pero hay dos cosas. O sea, también uno tiene que buscarlo. O sea, tenía cáncer. Que no había sido diagnosticado. Sí, exacto. Pero vaya, yo quedo embarazada, entonces lo primero que se me ocurre es ir a la unidad de salud y a la clínica comunal. O sea, por eso pregunto, ¿ella tuvo un proceso de seguimiento de su embarazo en el Sistema Nacional de Salud? Ella, no, a mí me parece eso un gran punto porque además muestra, digamos, esta exclusión de la que recién conversábamos. Y lo cierto es que, para empezar, Manuela nunca tuvo acceso a la escolaridad, ni mucho menos a educación sexual y reproductiva, que de hecho es una de las medidas que dicta la sentencia que El Salvador tiene que diseñar e implementar políticas de salud sexual y reproductiva para toda la currícula nacional y además siempre fue excluida del sistema, pues, del sistema institucional. Digamos que con base en la propia experiencia que había tenido Manuela asistiendo, porque además le quedaba a varias horas de camino a pie de su casa al centro de salud, efectivamente el sistema de salud no hace un control del embarazo de Manuela y mucho menos, o sea, nunca lo hizo, o sea, nunca lo hizo. No tuvo un seguimiento. Exacto. Nunca tuvo un seguimiento. Y creo que eso es importante, señalar el contexto de pobreza, el que vivía, de no tener acceso a educación, a no tener acceso también a información. Creo que eso es importante para situarnos de cuál era el contexto que ya también señala la corte, que estamos hablando de una situación de discriminación interseccional. Hay que tomar en cuenta también, verdad, que las mujeres, o mejor dicho, el contexto de la educación a veces también no nos da para que la mujer vaya y en realidad le dé la importancia necesaria al seguimiento de un embarazo. A ver, hay un montón de situaciones. El doctor Rolando Álvarez dice, lo que pasa es que para el médico, según la ley, hoy por hoy, también es motivo de ser sujeto de un juicio o ocultar un presunto delito. A todos nos ha tocado en algún momento por temor. Primero, que modifiquen la ley en cuanto al secreto profesional porque no existe ante semejante condición. O sea, que la ley los obliga al médico que ante una situación de esta informen inmediatamente. Yo estoy así como muy contenta porque me encanta además que traiga este comentario a colación porque yo quisiera darle una buena noticia al doctor Rolando Álvarez y es que justamente la corte ordena unas medidas de no repetición y no voy a ponerme a decirlas ni a leerlas, pero básicamente que uno, los profesionales de salud, manda, perdón, manda al Estado hacer una regulación acorde a la jurisprudencia internacional en donde los profesionales de salud deben garantizar, les quede claro, que tienen que garantizar servicios de salud reproductiva incluyendo el aborto y atender las emergencias obstétricas guardando la confidencialidad médico-paciente que tienen que, digamos, disponerse en su esfera de la salud y que no pueden nunca quebrantar el secreto profesional ni romper la confidencialidad del médico-paciente. Pero eso no es, o sea, eso es un punto, ¿no? Como para contextualizar. Pero la Corte además, pues como además tiene tantos años dictando sentencias y sabe que pues los cambios y además los cambios que tienen que ver con regulación, ajuste en políticas públicas, legislación, no son de un día para otro, sino que llevan tiempo, dice, y mientras tanto, sepa y entienda Estado que este fallo es de obligatorio cumplimiento y por lo tanto, mientras que usted se toma el tiempo para hacer este ajuste pues en el marco interno, el Estado y los profesionales de salud deben abstenerse a denunciar a cualquier mujer que llegue a los servicios de salud por la mera sospecha de aborto. Lo dice clarísimo en las medidas de no repetición, da una solución, no solamente pues a largo plazo de cara al ajuste en las políticas públicas, pero además da una solución inmediatamente mientras esto pasa. Ahora Carmen, una consulta para las dos, eso lo dice la Corte, ok, y dice de estricto cumplimiento, según me explican ustedes también, ahora, ¿de qué depende que eso en la realidad funcione así? Lo que pasa es que mientras no reformen el Código Penal, ajá, porque ¿qué sopesa más? Pues, ¿verdad? O sea, este fallo de la Corte o la legislación local. O haya incluso más arriba cambios en la Constitución, los cuales ya el Presidente de la República dijo que no entran en este paquete de reformas constitucionales. El tema del aborto. El tema, al menos en las cuatro causales, ¿verdad? Que son las que grupos que ustedes representan están solicitando también que hayan modificaciones. Sí, creo que estamos ante una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es de obligatorio cumplimiento y que, como ya señala Carmen, hay una serie de medidas que ha planteado, que son medidas de no repetición, que hablan de esta garantía del secreto profesional, que hablan de la regulación de la detención preventiva, pero también este fallo incluye y ordena al Estado salvadoreño a que reconozca públicamente, que reconozca en un acto público que Manuela era inocente, que reconozca y que también pida perdón de todos estos hechos. ¿De quién depende que se cumpla esto? Esa es mi pregunta. Es que esto es una obligación del Estado. No, yo sé de quién depende, o sea, quién lo va a hacer cumplir. Correcto. Fíjate que, en este caso, ¿a quién le corresponde? Es Cancillería, es quien da como este primer, digamos, acercamiento, ¿verdad? Como institución, pero luego hay una serie de instituciones involucradas, está el Ministerio de Salud, está el Ministerio de Educación, porque se establecen estas medidas de educación y de procesos formativos para funcionarios en temas de educación y sexualidad, por ejemplo. Está involucrado también, pues definitivamente el sistema de justicia. O sea, que la resolución ingresa a través de Cancillería y es Cancillería junto con el Ejecutivo, me imagino, no sé, quienes darán seguimiento al cumplimiento de, ¿verdad? Así como pasó con lo del Mozote, ¿verdad? Dice el número de determinación 87-99. Asusta la forma como se maneja la justicia en este país y cómo la sociedad lo acepta mientras no se vea afectada por ella. Siempre hemos dicho que en el tema del aborto o de las violaciones hasta que no te pasa a ti. Hasta que no le pasa a alguien, pues entonces las concepciones predeterminadas que alguien puede tener sobre esa situación pueden cambiar, pueden cambiar. recordemos que las cuatro causales son despenalizar el aborto cuando el embarazo pone en riesgo la vida, la salud e integridad de las niñas o las mujeres. A ver, cuando el embarazo presenta riesgos para la vida y salud de las mujeres. Embarazos médicamente inviables, es decir, que incompatibles con la vida extrauterina, embarazos producto de violación o trata de personas y embarazos producto de una violación o una menor de edad. Esas son las cuatro causales. Esas son las cuatro causales. ¿Qué más dice la gente? El caso de Manuel es un caso manipulado para defender el derecho al aborto de grupos feministas, dice el número 6139. También deberían invitar a representantes de Provida para conocer la otra parte de la historia. La manipulación se escucha en las declaraciones, dicen lo que conviene y omiten lo que no. ¿Qué responden ante esto? Yo solo quiero recordar que este proceso que se ha llevado ante la Corte, recordemos que quien estaba siendo juzgado es el Estado. O sea, no puede ser que volvamos a juzgar a Manuela por hechos que ya se demostraron de los que ella era inocente. Es importante que sepamos que este proceso ante el sistema interamericano, ante la Corte, era un proceso para demostrar todas las violaciones de derechos humanos que cometieron contra ella. Entonces, esa es la invitación que también hacemos a ser empáticos, a ser compasivos, a poder realmente ponernos en los zapatos de las mujeres que están enfrentando ese tipo de situación, ese tipo de emergencias, esta precariedad en su vida y en su salud y que sepamos que este proceso era contra el Estado y que ahora el Estado fue condenado y que ahora el Estado debe reconocer públicamente y decir la verdad de los hechos. Que Manuela enfrentó una emergencia obstétrica, que Manuela era inocente y que a ella se le violaron sus derechos humanos. Hay quienes señalan que reciben dinero de organismos internacionales y, o sea, así como el comentario anterior, pues, de que organizaciones de las cuales ustedes son parte reciben dinero internacional y tienen una agenda por aborto. ¿Qué responden ante eso? Hernán, bueno, si quieres yo empiezo. No, pues a mí me siguen gustando mucho todas las preguntas. A mí me encanta, quisiera como brevemente retomar lo que decía Toni en relación como, bueno, nadie sabe lo que significa hasta que nos pasan a nosotros mismos, ¿no? Y pues, en ese sentido, la Organización Mundial de la Salud, pues, el mayor ente a nivel global de carácter científico ha dicho en infinitas oportunidades no solamente que los servicios de salud reproductiva incluyendo el aborto son esenciales, pero además son servicios que cualquier mujer, cualquiera, puede necesitar a lo largo de su vida, sea porque tenga un embarazo tópico, porque tiene una pérdida involuntaria, porque tiene una emergencia obstétrica, porque es víctima de violación, por eso son esenciales, son servicios esenciales de salud y creo que eso es muy claro y en relación digamos con esta agenda, porque eso sí yo creo que es una agenda que dice que se está manipulando el caso, mire, de corazón, de verdad, como ya no como abogada litigante que me encanta el derecho, me encanta el litio, pues, para eso estudié, como persona y como mujer yo les invito a leerse la sentencia, que vean, ahí está muy claramente toda la evidencia científica, las citas, los expedientes que las mismas personas que promueven esta posición han hecho público, porque a pesar de que tiene una reserva internacional el expediente, ya se ha hecho público, entonces ahí están todas las citas, el respaldo y creo que eso es muy importante y luego, pues, por supuesto que las organizaciones que defendemos y que acompañamos a las mujeres, yo considero, o sea, cuando dicen posiciones de los grupos pro vida, yo de verdad me considero una persona pro vida, yo estoy a favor de la vida de las mujeres, de la vida de las niñas, de todas las personas y sobre todo para que vivan un proyecto de vida que no se les vea interrumpido por las arbitrariedades que los estados imponen en estos contextos tan restrictivos que los podemos ver, su mayor consecuencia en el caso de Manuela, por ejemplo, que nunca tuvo un aborto sino en emergencia obstétrica y a pesar de eso fue condenada casi a cadena perpetua o el caso de Beatriz, no, una mujer que tenía un padecimiento de salud y que pues murió también por consecuencias de no interrumpir el embarazo y que ya se viene también su sentencia en la Corte Interamérica. Hay más comentarios siempre y cuando los hagan con respeto, ¿verdad? Si no, pues los vamos a cortar. Aquí está el número de terminación 8656 que dice lo siguiente. Buenos días, felicidades, un saludo brevemente solo con las palabras clave. Dice de que ella fue excluida del sistema. Ustedes saben que en ningún lugar del mundo el sistema va a ir a buscar quienes están embarazadas. Es por sentido común. Mi madre, primer grado, siete hijos, ella buscó, o sea, es el sentido común que decía hace un momento Diana, Diana Verónica, hay que, la mujer busca ver cómo va su salud, su embarazo, pero hay muchas palabras clave, ahí está claramente el componente ideológico, ella fue excluida, dice, y que, y todo es, no es culpa de ella, uno tiene que tener de su parte de ir a buscar, yo me enfermo, yo busco el sistema, el sistema nunca me va a encontrar a mí, gracias. Yo creo que ella se refiere cuando dicen que le excluyó el sistema cuando fue a tratar por lo de las pelotas, el cuello, y que no le dieron el sentimiento necesario, creo que a eso se refiere en ella. Bueno, aquí está Sara Larín de Fundación Vida, dice, las sentencias de la Corte no son de obligatorio cumplimiento en materia de legislación, únicamente son obligatorias las indemnizaciones, y bueno, y ahí está el caso de Imelda Cortés, un soldado rescató al bebé, en el caso de Mirna los vecinos rescataron al bebé, las mismas feministas admiten que no fue aborto espontáneo, hoy dicen que fue un cuarto, les podrían preguntar cómo murió el bebé, nació vivo, cuál fue la causa de muerte, debe o no un médico avisar que el cuerpo del bebé ha desaparecido. ¿Qué responden, Carmen? Sí, bueno, de nuevo, gracias por las preguntas, yo quisiera comenzar diciendo porque creo que es algo muy importante y muy, muy serio, es que las sentencias de la Corte Interamericana sí son de obligatorio cumplimiento, digamos que con base en el primer numeral del artículo 68 de la Convención Americana se destaca esto, y además la Corte misma que es la máxima intérprete de la Convención, ¿no? y que su jurisprudencia además está por encima de la jurisprudencia nacional, esto con base en una decisión soberana del Estado a someterse a la competencia de la Corte Interamericana en el marco de nuevo de su soberanía, dice claramente que su aplicación, o sea, del cumplimiento de las sentencias corresponde a todos los poderes del Estado, al judicial, al legislativo y a todos aquellos entes que estén involucrados, de eso no hay duda, hay una jurisprudencia enorme y de hecho el Salvador soberanamente es parte activa del sistema interamericano, el Salvador participa de las audiencias públicas, de las audiencias de supervisión de sentencias, de las audiencias de la Comisión Interamericana, soberanamente el Salvador se ha sometido a esta jurisprudencia y en relación con el caso propiamente nuevamente, o sea, yo creo que hay un, ¿cómo decirlo? Hay una obsesión porque no tengo cómo decirlo de otra manera de cierto grupo de personas que no conozco, pues no quiero hacerlo personal, por supuesto, pero sí hay una obsesión reiterada y que busca perpetuar por un lado todos los estereotipos y prejuicios que se aplicaron en el caso de Manuela en el sistema local y que la corte además, perdón lo coloquial, le da palo al Salvador por todos esos, por todos esos prejuicios y quieren perpetuar la supuesta culpabilidad de una mujer que en situaciones precarias tuvo una emergencia obstétrica, a mí me encantaría más bien que estos grupos estén hablando, por ejemplo, de las medidas de no repetición, aunque sea de la educación sexual y reproductiva. Mire, ¿qué no daría yo? Yo creo que seríamos otras mujeres y mucho más empoderadas si hubiésemos tenido todas, incluyéndome, por supuesto, educación sexual y reproductiva adecuada, por supuesto, ¿no? Como a mi capacidad evolutiva, mi crecimiento. Contestando directamente cómo murió el bebé. cómo murió el bebé, porque dicen que Manuela se desvanece y ya luego no sabe qué sucede. Mientras ella está desvanecida, ¿qué sucedió con el bebé? Sí, les invito entonces también a leer la sentencia y lo que voy a decir lo dice la sentencia de la Corte Interamericana debido a la manipulación y erróneos, ¿cómo se dice? Como la cadena que se tiene que cumplir a los custodios al momento de que se elabora una autopsia, ¿no? Pues que es un proceso netamente científico y en razón de todos los estereotipos de género que se aplicaron no se pudo comprobar efectivamente si el bebé nació vivo o nació muerto. O sea, esto es algo que no se pudo demostrar con base de nuevo en la evidencia científica forense acercada en el caso tanto por parte del Estado incluso y les invito a leer la sentencia y a encontrarla. Por el tiempo dice... Perdón, solo poder también mencionar que nosotras como sociedad y como personas que estamos pendientes y en diálogo con algunas de las intervenciones no podemos tener la postura de la policía en este caso. Es decir, de repente yo escucho algunas de esas valoraciones y bueno, nada de perspectiva de derechos humanos, nada de perspectiva de justicia. Por eso la invitación que hacemos a las personas que han intervenido es leamos la sentencia, dialoguemos sobre ella, estamos hablando aquí de justicia, de verdad, de reparación, esos son los temas que estamos colocando al centro. Precisamente por eso le decía yo previo a esta entrevista a Diana Verónica, Diana, hay que entender este tema que es lo que ha pasado, empaparnos, dialogar sobre este tema, ¿verdad? Precisamente Sara Larín de Fundación Vida dice que solicita derecho de respuesta a esta entrevista, pero por supuesto Sara, yo creo que no es derecho de respuesta, porque ella no es parte, es parte del proceso. Ellos se presentaron, ¿cómo se dice? Amicus cuaria. Sí, pero digamos que esa figura pues también 57 organizaciones más se presentaron y por supuesto todos los elementos que se acercaron como amigos del tribunal que además es exclusivamente para acercar cuestiones de derecho apegados a los estándares internacionales son los que se toman en cuenta, no los ideológicos. Sí, y creo que aquí es importante, si bien este es un diálogo abierto en temas de derechos humanos, creo que estamos hablando de una sentencia de la corte, de obligatorio cumplimiento y de repente, bueno, las posturas a mí me da como pues cierta preocupación tener esta esa postura como decía Carmen a veces no obsesiva pero quizás sí en detrimento con los derechos de las mujeres y de las personas entonces sí invitaría a un diálogo que sea respetuoso, que sea situado en derechos humanos, que retome lo que ya ha dicho el más alto tribunal de las Américas en donde no solo se ha planteado las violaciones que enfrentó Manuela sino que también se ha planteado unas medidas de no repetición, de reparación y sobre todo creo que esta corte y este fallo nos ayuda y nos invita a avanzar como sociedad a que tengamos un mejor país, que tengamos leyes que realmente garanticen los derechos de todas las personas. Hay un montón de comentarios y son las nueve con dos minutos Aguirre Mendoza dice lo siguiente. Buenos días al programa y a los invitados con respeto como dijo Tony pero creo que la pregunta para las invitadas y el abogado es aunque pues lo consideraremos solo como una opinión porque ella no es salvadoreña y nosotros tenemos soberanía sobre nuestros sobre nuestros elementos legales es si ella está o no de acuerdo con nuestra legislación que prohíbe el aborto esa respuesta que ella dé es la que va a determinar si detrás de su argumento existe la ideología pro aborto. Buenos días. Gracias Adilio. Como dicen en el juzgado por aludida No, me encanta también esa pregunta del Radio Escucha yo soy una defensora de derechos humanos entonces pues sería muy difícil para mí contradecir lo que la jurisprudencia internacional dice y señala las Naciones Unidas pues y el sistema interamericano ha dicho que existe un mínimo que los estados deben garantizar estos son por ejemplo garantizar el derecho al acceso al aborto en situaciones de riesgo para la vida riesgo para la salud violencia sexual e incesto incompatibilidades con la vida extraterrina y además las Naciones Unidas ha sido clara en interpretación de los instrumentos internacionales que además soberanamente ha firmado y ratificado El Salvador en que además se tiene que despenalizar en los otros casos esto pone en riesgo la vida de las mujeres a ver Fátima Arriaga invitadísima también a nuestra entrevista nos ponemos de acuerdo Fátima junto con la gente de Pro Vida ¿verdad? y eso estamos repito por eso le dije yo a Diana Verónica vamos a empezar a hablar de este tema a dialogar a dialogar exacto no se trata de decir tú sí yo no ¿verdad? como dice Tony o sea esta es una realidad yo solo aparte de Manuela me pongo a pensar en cuántas niñas crecen sin educación en este país y más adelante se van a enfrentar a situaciones como esta por distintas causas ¿verdad? ahorcar y tirar bebés a las fosas es una práctica vieja en el campo ¿han pensado en atacar el verdadero origen de esto? ¿pobreza por ejemplo? ¿alfabetización? ¿educación? pregunta el número de determinación 2505 el tribunal de sentencia de San Francisco de Botera nos mandan aquí la sentencia Sara Larín muchas gracias que este es el tribunal que la condenó a Manuel ¿cierto? Rafael Argueta ¿y qué pasa con los derechos de los bebés? ¿verdad? también es una pregunta que se hace Rafael Argueta y veamos aquí bueno no yo creo que vamos a encontrar algunos algunas personas que tienen una clara oposición al tema de los derechos de las personas de las mujeres esta sentencia de la corte es muy clara y estamos hablando de las violaciones que enfrentó Manuela por una emergencia obstétrica por una situación que ella no planeó que fue espontánea que estaba situada en un cáncer linfático que ella vivía que estaba situada en un contexto de pobreza de discriminación entonces realmente el llamado es a que situemos nuestros comentarios y hablemos desde la empatía porque de repente bueno escucho algunas posturas y se deja de lado y nuevamente se reproduce pues esta lógica y esa ideología o esta digamos misoginia que a veces existe la misoginia es el odio contra las mujeres y el no reconocernos como sujetas de derecho estamos hablando aquí de una situación que enfrentó una mujer y que el más alto tribunal de las Américas ha condenado al Estado por esos hechos y eso ya no se puede cambiar esa es una realidad y creo que si vamos a dialogar también dialoguemos en base a una sentencia y en base a lo que ya está establecido en la misma y no también en base a presunciones y no en base a posturas que han sido ya desmontadas y que han sido también ya manifestadas por la corte que fueron prejuiciosas que hubo estereotipos de género que fueron discriminatorias creo que si nosotras seguimos reproduciendo esa postura discriminatoria eso también el llamado a los medios de comunicación y a todos los espacios no puede ser que difundamos posturas que son de discriminación porque si no estaríamos en contradicción y en total digamos una postura contraria a lo que establece este más alto tribunal de las Américas que habla de la difusión de la sentencia lo que diga un tribunal internacional no va a cambiar lo que alguna otra persona pueda pensar sobre el tema del aborto es una cosa completamente una cosa es la ley y la otra son los principios y valores correcto no absolutamente y en eso creo que estamos todos y todas en la misma línea aquí pues digamos que yo puedo pensar muchas cosas en relación con distintos temas pero lo importante es respetar los derechos de cada quien no discriminar no ejercer violencia y no solo quería solo quería hacer un pequeño comentario en relación con la sentencia que condenó a Manuela y es que me parece muy paradójico porque además la corte interamericana de nuevo que es el máximo intérprete de la convención americana el máximo tribunal internacional en derechos humanos el que resguarda los derechos humanos de todos nosotros agarró esa sentencia y básicamente la estudia la estudia con lupa y con detalle sobre la base de nueve años de litigio interamericano con base en evidencia científica y del expediente penal y dice justamente que esa sentencia es todo lo que no debió pasar y todo lo que ninguna mujer y ninguna persona debe enfrentar cuando se se encuentra con este sistema de justicia ese es el punto esa sentencia es todo lo que no debe pasar y ya lo dijo la corte la sentencia es discriminatoria la condena no estuvo pegada a derecho la prisión preventiva es todo la presunción de inocencia se violó la prisión la figura de la prisión preventiva la defensa la condena esa sentencia es todo lo que estuvo mal y ojalá que nunca nadie más se vuelva a enfrentar a un sistema de justicia como este quedémonos ahí porque se nos acaba el tiempo por supuesto que la siguiente semana seguiremos abordando este tema ya con nos han aparecido estas dos organizaciones mira solo quiero abordar esto porque también creo que lo hemos abordado Tony y es cierto lastimosamente nuestra sociedad no permite el abordaje legal para formular leyes que regulen las cuatro causales y cuando son abordadas los políticos o las organizaciones no gubernamentales políticas anulan cualquier derecho a las mujeres a tener respaldo legal correcto convirtiéndose moralmente incorrecto dañando moral física y emocionalmente los derechos de la mujer saludos a Plinio Nati Bajaña gracias a las invitadas es fácil condenar cuando no se conoce la realidad de la mujer rural soy ingeniera agrónoma y trabajo mucho con mujeres rurales y ellas no abortan abortan por gusto hay que respetar que también hay que ponerse en los zapatos de los otros este tema da para mucho señoras muchísimas gracias gracias por conocer sus posiciones verdad no estamos a favor y en contra eso hay que aclararlo verdad pero creo que si debemos de poner en la mesa las situaciones que suceden en el país y trabajar para no repetirlas gracias esta entrevista la pueden volver a escuchar Diana Verónica y Tony la entrevista en 360podcast.sb además se sube también en plataformas como Spotify Google Podcast Apple Podcast Amazon Music y Tony 360podcast es el primer hub de podcast salvadoreños en ahí no se encuentran a nosotros y a otras personas más en www.360podcast.sb en redes sociales en Instagram y en Facebook arroba 360podcast.sb y en Twitter arroba 360podcast la entrevista la subimos todos los días recuerde darle click a la campanita para que reciba la notificación una vez la entrevista esté arriba muchísimas gracias también algunos obsequios de nuestros patrocinadores aquí nos decía Carmen que mañana va para Colombia y que quería llevar un buen café salvadoreño estamos dando a Viva Café para Colombia o para Venezuela es que vas para Colombia para Colombia y esto que Colombia tiene buen café también lo hemos conocido y lo respetamos mucho así que que disfrutes tu a Viva Café también tenemos aquí otro de nuestros patrocinadores Robert Tony es pasta hecha en casa verdad es consumo local yo consumo local es producto 100% salvadoreño porque el olor de la comida no miente por eso sabemos que cuando algo huele bien huele a Robert Tony Robert Tony con somes, pastas y chaumín ahora con nuevos empaques ya vino San Martín San Martín nos envía el desayuno todos los días ya le vamos a dar para compartirlo recuerde que en San Martín está lo mejor para disfrutar la Navidad galletas palveritas suspiros alfajores cupcakes decorados rellenos de dulce de leche entre muchos otros productos visite la tienda San Martín favorita vaya a conocer la nueva tienda en el centro comercial La Joya en la salida hacia el puerto de la Libertad o puede hacer su pedido a domicilio al 22 15 15 15 esto vino gracias a nuestras amigas de Línea Rosa un servicio de transporte integral y exclusivo para mujeres conocido por mujeres ¿verdad? a ellas las contacta al 22 07 21 32 o al 62 00 44 91 nosotros vamos a la pausa ¡Gracias! ¡Gracias!